Esas son voces no fregaderas, bienvenidos a Dispara Margot Dispara, hoy viernes 28 de junio del año 2019 Estamos escuchando de fondo al grandísimo, grandísimo, grandísimo Gualberto Castro, el Gualas que murió ayer, más o menos a las 6 de la tarde Por desgracia Y bueno, obviamente, bueno, supongo que el 90% de la gente, la canción por la que su canción firma es esta Por la que ganó el Festival Oti en el 75, como diría Memo Ríos el de aplausos En un salón Soti de un hotel Oti, se llevó a cabo el Festival Oti, aplausos Este, en 1975 ganó el Gualas Este, se han hecho varias películas acerca de él y su perro, que se llaman Gualas y Gromit No, creo que no Es otra cosa Oye, tenía una canción muy buena que era la de, qué mal amada estás Claudia, pero si es la que sigue Ay, no, sí, porque se hacía así como de, híjole, qué mal amada está Esa es de ardido Sí, claro Primero, primero, los presento, este, Claudia Silva ¿Qué tal? Buenos días Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Checo Sound ¿Qué tal? Muy buenos días Ahorita me dices de qué son, este, de qué son los días, o sea, qué se conmemora el día de hoy Mientras tanto, nosotros somos los hermanos Zavala, ¿ok? Súbele Súbele, Felipe Felicidad Ah, no, ya no, ya no, ya no pudimos jugar a hacer los hermanos Zavala Por cierto, ¿de quién es la canción? De Felipe Gil ¿De Felipe Gil? Felicia Garza ahora Ah, ok Porque hizo un disco de la diversidad también, Gualberto Wallace ¿En serio? La diversidad La diversidad Muy buena, chico Bueno, de Don Roberto Cantoral Qué mal amada estás Ahora sí que Cómo te hace falta un buen Este Así De Don Roberto Cantoral en voz de Gualberto Qué mal amada estás Él aquí Vamos a escuchar Es que de veras Es una canción genial Le dice Y no te lo mereces Sí, súbele, súbele, súbele ¿Qué tal está, Nachi? Ya sabes dónde vivo Mi código postal El gran Gualberto Castro Me necesita canciones de Gualberto Cantoral Pero No, es un rolón Es un rolón Es así Te hace falta unas revolucadas Yo te desgreño, mija Así es No, fue Le limitan los te quiero ¿Eh? Le limitan los te quiero Le limitan los te quiero Este Él está ocupado con sus cosas Yo que no trabajaba Te daba todo el amor Pero eso ahora ya Me dedicaba a ti Te casaste con el empresario Trabajaba en ti Me informa a nuestro señor productor Que lleva ¿Cuánto tiempo llevas en esta Este En esta En esta gran empresa Llevas 38 años, Felipe? Bueno Felipe Conoce todo el catálogo Todo el cancionero De la balada en español Y de otros géneros Lo conoce de arriba abajo Y las anécdotas también Se supone Que esta canción Es para Macaria Ah Uy Maca Pero Macaria Se fue con Polo Polo Bueno Pero eso después Pero Pero O sea Pero este Es decir Cantoral Cantoral se la compone Digamos Especialmente a Gualberto O como está la cosa Mi Feli Algo así Y con quien se Y Macaria Con quien se fue Ah Era esposa de Gualberto Y después Me lo mandaron A la fruta Mi máster es el TV Notas del Bolero mexicano Exacto ¿Sabes que adoro De Macaria? O sea Aparte de que Ay se ve muy bien No bueno Está divina Bueno a mí Pero yo Yo de niño estaba enamorado De ella como a los Como a los Seis años Pero era una cosa Yo no sabía ni que sentía Pero era eso Era Básicamente Era deseo sexual Pero yo no sabía Que era nada más Era como un ardor Cuando la veía Y este Y luego descubrí algo Que adoré Le gustan Pues los feos O vamos a decirlo De una manera menos Este Fea Le gustan Los hombres Pues no convencionalmente Guapos Interesante Sí No O sea Vaya Pero no O sea No convencionalmente A Macaria le da Te apuesto que le da flojera A Brad Pitt Pero le prende Este Yo Checo Sam Feo Porque feo Pero buena onda yo Bonita letra No Pero tú no eres feo Checo Pero igual Solo eres buena gente Próximamente O si Cristiano Ronaldo Quedó bien Que yo no quede Pero No Pero Eso además Adoré Macaria siempre Pero No Pero igual Él mismo decía Que tenía cara de liga Y sí Es que cuando cantaba Como que la boca la movía Así como de un lado Este Gente Vaya Esa clase de Entretenedores Este La palabra no existe En español Pero de Entertainer Esa clase de artistas Pues no Pero cuando dices Entertainer Estás hablando de cierto tipo De artista Que canta cierto tipo De música Y de gente Que sabe hacer Comedia Y cantar Perfectamente Y Algunas otras Gracias Los hermanos Castro Vaya Este Un abrazo Al gran Benito Que debe estar Devastado Aquí son Estos son los hermanos Castro Esto se llama Yo sin ti A ver Subele Son de los mejores grupos O sea De veras Musicalmente Están bien Perruchos Los hermanos Castro Aparte trajeron A que tus doors Cuando vinieron aquí Ellos fueron quienes Los trajeron Así es Y a los Y a los birds Y mi guala Si ya O sea Siempre estuvo en clases De canto Cantó hasta en la boda De mijares Yo me acuerdo Que Y cantar Bueno es que Tenía una voz Era una voz Era una voz Espectacular Este Pero Era tan chistoso Entraban en esta dinámica Como de Como de cantante De Las Vegas Benito y él Una vez Este Se Querían Bellas artes Para Para Gualberto No se lo dieron Y este Y pero Bueno iban a presentar Otra cosa Pero Pero es esto Esto de los chistes Ya muy armados Como de Sinatra Y Sammy Davis Están este Benito y Gualberto Y les están sacando fotos ¿No? Y los fotógrafos Es así de O sea Es así Que llevamos siete minutos Y usted sacando la misma foto Estamos aquí abrazados ¿Qué? Entonces de repente empiezan Y nos las van a Y nos las van a Y las van a sacar todas ¿No? Ya sabes Y de repente empiezan con esto Uno de ellos dice Y las van a sacar todas Y empieza como una dinámica De chistes así de Y Y Benito diciendo que tiene cara De asiento de bicicleta Que además Si es cierto Y el otro diciendo que tiene cara De liga Es decir Haciendo autochistes Contra Contra ellos mismos Este Y lo que siempre diré Y con todo cariño Alberto Castro era el hombre Peor vestido De la historia Del entretenimiento Coleccionaba gorras Una más fea que la otra Hay un disco En el que se puso de moda Dick Tracy Cuando salió Warren Beatty De Dick Tracy Que era una gabardina amarilla Y un sombrero amarillo Se compró unas Un sombrero amarillo De Dick Tracy Y una gabardina amarilla Y sácale que esa era La portada Y luego traía A Don Gato En la portada Ese día ¿De qué? Nos las van a sacar Todas y así Y entonces Era Benito Igual Alberto Traía una camiseta De Don Gato Y un saco arriba Que además le quedaba grande Y entonces Dije Mira Benito Y Don Gato Este Pero Pero si De veras Un cantante Fuera 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 de serie Fuera de Fuera de toda proporción Se había organizado Un bueno Como un homenaje A él en vida Para el catorce de julio En el Teatro Esperanza Iris Que se va a seguir realizando Con las cenizas presentes Ahora Muy bien Pues miren ¿Cómo estará de grueso Que las cenizas Cantan más Fregón Que Que Martín Rica Por decirles algo Checos aún Antes de mandar a corte ¿Qué se conmemora El día de hoy? Hoy es el día Internacional Del orgullo que hay Ok Hoy mero Hoy mero Felicidades Por eso también La de la diversidad La diversidad Muy bien El día mundial del árbol Que Es muy bonito Los árboles son cotorros Es día mundial De comprarse un seguro No es cierto No es día mundial Nada más es el día De comprarse un seguro Comprense un seguro de vida Un seguro de Un seguro de gastos médicos Mayores Se los recomiendo Es decir No cualquiera se puede dar el lujo La mayoría de la gente Vive al día Pero si pudieran Irse apartando Un guardadito Hay opciones Vean Las aseguradoras Este Vaya Uno nunca sabe Cuando pueden estar Un hospital Este Es el día internacional De los piercings Así que hágase uno Siempre son bonitos Si prenden bastante Y es el día Y es el día del ceviche Ándale pues Porque viernes de ceviche Y el cuerpo lo sabe Ajá Con su bandera gay Y todo muy padre Este Y su piercing En la panza Su piercing en el ombligo Muy bien Saludos a Aida piercing A piercing A piercing Brosnan A piercing Y a todos ellos Descansen Pase el grandísimo Gualberto Castro Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio MBS Radio